hola qué tal bienvenidos muchas gracias por estar aquí les agradezco mucho el que hayan visitado mi canal y si no lo han hecho les invito a suscribirse y a darle like si gustan estoy haciendo unas calabacitas rellenas y bueno así es como la estoy haciendo no tienen nada de complicación está súper fácil y es súper práctico hacerlo porque no lleva mucho trabajo así que lo primero es lavar las calabacitas partidas a la mitad sacarles la pulpa y ahora voy a preparar la carne es una carne molida de soya y lo que le estoy agregando aquí es sazonador vegetal polvo de ajo polvo de cebolla y poquito comino en polvo y por último un poco de paprika lo revuelvo un poco y ahora voy a agregarle unos vegetales congelados les digo está súper fácil no tiene nada nada de complicaciones lo pueden hacer con lo que tengan ahí en su refrigerador en su congelador y lo que estoy usando aquí son unos este tomates picados que ya vienen enlatados estoy usando esto porque pues no tenía tomate así que pues lo que tengo es lo que estoy usando y aquí les estoy agregando queso mozzarella lo revuelvo todo y voy a este ahorita voy a poner en un recipiente las calabacitas las voy a dejar listas para rellenarlas y ya luego meterlas al horno se me olvidó ponerle la pulpa de la calabacita al relleno así que se lo voy a poner y lo voy a revolver otra vez que esté todo bien integrado así no se pierde nada de la calabacita aquí va todo revuelto ahora sí las voy a rellenar como les digo es súper fácil hacer esta receta no tiene nada del otro mundo es bien práctico rápido fácil está bien sabrosa así es como se mira casi terminado le falta nada más que le ponga más quesito encima y este es el queso que utilizo más porque es el que consigo más fácilmente por aquí la marca so delicious pero hay otras marcas que los quesos están muy buenos a veces yo hago mi propio queso aquí en casa y es el que utilizo pero como me gusta usar mucho queso en mis comidas este pues a veces no me da basto con el que yo cocino así que tengo que comprar lo voy a cubrir ahora esté con aluminio para que no se resequen mucho las calabacitas y lo voy a meter al horno que ya lo tengo calentado por un ratito que hace ya que lo prendí y lo voy a meter por unos 50 minutos 350 fahrenheit y así es como se mira ya terminado yo lo estoy acompañando con arrocito con vegetales pues aquí ya estamos listos para para comer nuestro platillo para cenar está súper sabroso aquí mi esposito y yo lo estamos disfrutando como siempre a mí me gusta echarle un poquito de picante porque siento que no disfruto la comida sin el chile pero bueno les invito a que le den like si les gustó este vídeo y bueno a disfrutar si es que lo hacen y nos vemos en un próximo vídeo